Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes avisar que mi papá ya me está esperando en la puerta? Me hacía pasar ese bochorno en plena fiesta. Y sí, seguimos con la fiesta aquí en el Banano Tropical. Estamos pasando todo espectacular, maravilloso. Pero tenemos que parar la música, por favor, porque está buscando su papá, la señorita Grisel Quiruga. Su papá está molesto. Puede salir, por favor, del recinto, ya mismo. Así era, así era. Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta para Grisel Quiruga. Once y media, me decía once y veinte, ya estaba en la puerta. No, más bien, ¿sabes qué hacía? Mi padre iba, dos y media, una, y yo no salía. Pues yo le decía a mis amigos, oye, vayan a hablar con mi papá, para que le digan que me quede media hora más, media hora. Era una hora más, y mi padre fue ahora ahí afuera. Mi papá odiaba que yo le haga pedir permiso con alguien, por ejemplo. Sí. Ahí era peor, o sea, quieres que realmente no ir, hazme pedir con alguien, con la mamá de la amiga o con tu amiga, peor. Eso era cuando uno quería pedir permiso para quedarse a dormir, ¿no? Olvídate de pijama. ¡Chem, chem, chem! ¿No, no te dejaban? Pijama, imposible. Nunca. Y cómo uno va heredando, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día me pidió una pijamada para mí, y yo, no, soy contra las pijamadas, ¿por qué? No sé. Así me crié. ¿Luca? No, no, vea. ¿Por qué? Porque no me gustan las pijamadas. No, qué maldad. Porque como me han metido toda la vida, que no, que era malo, no. Pero yo también no, digamos. Es que ahora es otra época. Es que pasan cosas esas pijamadas. Les conté de la ocasión que pensé que se le había entrado el demonio a la mamá de un amigo. Sí, exacto. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué diría tu abuelo? ¿Qué diría tu abuelo? ¿A tu abuelo no te daría permiso para pijamadas? No, mi abuelo le hacía todo. ¿Sí? Sí. Para eso tiene casa uno, dice mi abuelo. Pero no. ¿Sabes qué? Mi abuelo era tan intrépido que viste que la gente tiene ese miedo siempre a la suegra y no le cae bien a la suegra. Ajá. Mi abuelo le aplicaba así la de tarija. ¿Cómo? A la madre y a la hija. Para caerle bien. Eran otros tiempos, no los jugadores. Ahora no se hace eso. Oye, está el señor Juan Pablo aquí. Puedes comportarte. ¿Qué va a...